¿Por qué? Porque le voy a sacar fotos a las esculturas de la playa. Porque fuimos el lunes con el móvil, las esculturas se estaban preparando, pero ahora, ahora vas a ver. Yo veo un arduo trabajo todos los días cuando paso por ahí, por la playa. Hay una que es la que llama más la atención, que es donde vos te podés sacar una foto. El artista la preparó para que vos te pongas delante de la escultura y te saques una foto. Jimena seguramente... Jimena, vamos a la playa contigo. Hola, hola, sí. Esculturas aptas para selfie también hay. Ya está increíble la arena. Les quiero contar una infidencia. Hablando de Instagram, me hicieron acordar varias cosas. Yo tengo como una especie de problemita millennial, que es como un talk que tengo con el Instagram. ¿Quieren que les cuente? Si entran a mi cuenta, van a ver que nunca puedo seguir. Hablaban de cuánta gente siguen, cuántos te siguen. No puedo seguir a más de tres cifras. Es como que llego al 999 y si sigo a mil, me viene algo y tengo que empezar a dejar de seguir gente. ¿Es normal que me pase esto? Mirá, Jimena, la verdad, no. ¿Qué querés que te diga? No. Es más, te estoy dando una cosa. Vos que sos influencer, no influencer, neta. Hacé un sorteo con el seguidor mil, algo. O elegí vos y, claro, armá una movida. Ahora todos quieren ser la cuenta seguida número mil de Jimena Zavari. Vamos a chequear a quién sigue de nosotros y la presionamos para hacer el mil. ¿Qué te parece? No, por suerte tengo amigas que conocen de mi condición, amigas y amigos, entonces cuando llego al mil me avisan, tipo, Jimena, estás en mil, tenés que dejar de seguir a alguien. Está en 999. Está posta, lo acabo de chequear. ¿999? Estás en 999, lo tengo acá, 999. Estoy ahí. Te juro. Estoy muy jugada, estoy. Ahí empiezo a dejar de seguir, no gente conocida, sino alguna modelo internacional, alguna cuenta de un perrito. Bueno, me la juego por ese lado. Pero avísenme si llego a pasarme a los mil, por favor. No, pero eso depende de usted, joven. Usted que es millenial, debería pasarse a los mil. Por favor, yo no puedo creer esta fijación, este toque. Ahí lo tenemos, a ver, ¿sí? En 999, si puede ver. Ah, ahí está. Lo rompe. Bueno. Muy bien. Bien. Bueno, ya vamos a ver qué pasa. ¿Quién es el seguido número mil? Vamos con las esculturas. Les voy a mostrar estas esculturas hermosas. Desde las 7 y media de la mañana empezaron a trabajar y ya están plantadas las banderas de todos los países. Hay artistas de todas partes, de Colombia, de México, de Chile. Acá están viendo este elefante maravilloso con un artista de Sri Lanka que a ver si nos dice alguna palabrita. Hola. ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar con ti? Vamos a preguntarle a ver si podemos hablar con ella. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Soy Sri Lanka. Oh, bien. And how long have you been doing this? A ver, ¿hace cuántas horas que lo estás haciendo? The last day and the third day. How many hours? ¿Cuántas horas? I can't calculate suddenly, but a few hours, yes. Dice que varias horas de cada día. And why do you choose an elefant? A ver, ¿por qué eligió un elefante? We have so many elephants in Sri Lanka and we are protecting the elephants and I have done a series of elephants in Uruguay. Ah, bien. Thank you very much. Dice que los elefantes son animales muy protegidos en Sri Lanka y que los quieren mucho, entonces por eso eligió representar un elefante. Por acá seguimos. Tenemos un artista de México, chicos, les cuento que esto va a estar durante todo el día. Pueden acercarse hasta la tarde. Ayer hubo una gran movida aquí en la playa y les cuento que para los que les interesa venir con sus niños están invitados a un taller que van a estar dando los artistas alrededor de las 10 de la mañana, ahora en un ratito nada más, antes que se pique el sol, porque la verdad que debemos decir que estamos en una mañana hermosa, pero antes de que el sol esté muy muy fuerte van a estar dictando unos talleres, los artistas aquí desde la playa, donde van a poder admirar estas esculturas de arena hermosas y también tener contacto con ellos, conversar. Quizá les den algunas ideas o algunos piques para cómo hacer esculturas en tamaños más pequeños. A ver, los chicos que están en piso, que tienen a sus niños, ¿cómo es esto? ¿Los niños siguen haciendo castillos en la arena? Esa es una gran duda que yo tengo. Jime, ¿me escuchás? Jime. ¿Te escucho? Mirá, no solo creo, creo que está cada vez más extendida la profesionalización del castillo de arena. Ahora viene el balde ya con el molde de castillo. Lógicamente no tiene la misma artesanía. Ahora, ¿sabés cuál es mi favorita de las construcciones en arena? El auto de carrera. A ver, contame. ¿Lo tenés en el auto de carrera? ¿Y eso cómo es? Claro, haces un pozo, haces un pequeño habitáculo de arena, haces el pozo allí y después tapás al pequeño con arena y le das forma como de auto de carrera, digamos con medio cuerpo hacia afuera y le haces el auto de carrera con las ruedas, el volante, todo. Y no me lo tiren abajo ustedes, los estoy viendo porque es un recuerdo de mi infancia, está presente en mi memoria emotiva. Así que yo creo que sí, el castillo de arena vive y lucha, Jime. Divino. Yo sabía que jugaba con mi papá, nos poníamos uno bastante lejos del otro, cerca de la orilla y a enterrar la mano, enterrar la mano, enterrar la mano y tratar de encontrarnos abajo, que terminabas con todo el brazo entero metido, pero bueno, el encuentro de tocarse los deditos era muy lindo. Un clásico, un clásico. Y el otro a hacer zapatos con la arena, ahí cerquita de donde viene la ola, donde termina la ola que ponés los pies y te haces zapatos de arena. Para mí es una maravilla eso, que no se pierda nunca eso. Bueno, Jime, muchas gracias y te felicito por ese manejo, esa nota bilingüe así, express, con gran categoría, Jime Zavari. Muy bien. Bien, bien, vamos, vamos por más, vamos por más. Por supuesto que sí. Bueno, tenemos más artistas de otros países, pero justo nos pareció que de Sri Lanka era una gran novedad y ese elefante, yo que soy bastante fan de los elefantes, en unas semanas les voy a tirar una data que me voy a ir a visitar elefantes, de verdad, ya no elefantes de arena, y voy a estar trayéndoles todo el material. Notable. Muchas gracias, Jime. Seguimos en contacto. Nos encontramos mañana entonces.